Mundial de los Junior Ligeros, el salsero Alfredo Escalera. Alfredo Escalera, muy conocido por la fanaticala boxística del mundo, por su gracia en el cuadrilátero, gran bailarín también, y ahí nos dio prueba de su capacidad en el baile. Muy simpático el salsero Escalera, saludando al campeón mundial. Y vamos inmediatamente a la presentación oficial de la pelea por el campeonato mundial de los Junior Welfers. 15 asaltos. Los oficiales, el señor Celiz, por Puerto Rico, Roberto Ramírez. El referí de la República de Panamá, el señor Isaac Herrera. El timekeeper, Fernando Rodríguez. En la pizarra electrónica, Francisco Cruz Quijano. La presentación en la esquina azul, con pantalones blanco. 138 libras, el retador de Carolina Puerto Rico. El juvenil, tercero en el ranking, Wilfredo Benítez. El chico, Wilfredo Benítez. 17 años, tercero en el escalafón mundial, el retador. En la esquina roja, con pantalón negro, franjas blancas, con 140 libras de peso, de la República de Colombia. El campeón mundial de los Junior Welfers, de la Asociación Mundial de Boxeo, Antonio Cervantes, Kit Pambele. Amigos, entregados los muchachos a su concentración para la pelea. El oficial, el señor Isaac, llamando a los muchachos al centro, para las instrucciones de rigor. En juego, el campeonato mundial de los Junior Ligeros del Mundo, del Junior Welter. Por Wilfredo Benítez, su padre, Gregory Benítez, es el que está sobando a su pupilo e hijo. Mientras que por Antonio Cervantes, Kit Pambele, su entrenador, Tabaquito Sanz, y su apoderado, mentor, y el hombre que lo llevó al campeonato mundial, Ramiro Machado. El choque de guantes. El escenario preparado para la pelea por el campeonato mundial. Quince capítulos es este compromiso. Quince asaltos. Wilfredo Benítez, el chico. Antonio Cervantes, Kit Pambele, demanda el campanazo, y estamos en el primer asalto. Estudiándose ambos contendientes, la experiencia de Antonio Cervantes, Kit Pambele. Con el juego, su título por una décima vez. Título que ganara a Peppermint Fraser en el 1972. Alfredo Benítez, un joven con mucha técnica, aunque joven, bastante experiencia en el boxeo aficionado, y también en el boxeo profesional. 25 combates ganados, no tiene derrotas. 21 por la vía rápida. Pambele, muy taciturno, estudiando a su jovenil oponente. Ambos peleadores están equiparados en alcance. 29 pulgadas para cada uno de los peleadores en el alcance. Pambele, muy consciente de que su oponente, aunque joven, muchacho ambicioso y peligroso, mientras que Benítez conoce la pegada del campeón. Concentración total y absoluta de parte de ambos componentes. Tratando de penetrar la guardia del campeón, Wilfredo Benítez, muy consciente de la demoradora pegada del campeón. Por su parte, el boricua, Wilfredo Benítez, tiene potencia en sus puños. Dos minutos han transcurrido del primer asalto. O sea, ha producido gran actividad. Ambos muchachos conscientes de su responsabilidad. Está en juego el título de los Junior Welters del mundo que entregó oficialmente Pambele a las autoridades para esta disputa de esta noche. ¡Vamos! 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 Benítez, por su parte, es un muchacho que tiene muy buen dominio de la técnica, tiene muy buena defensa, aunque joven, todavía no ha tenido oportunidad de probar la pegada de un oponente. Ha sido el hombre pegador en todos sus combates, ha visitado la lona todavía, en su corta pero exitosa vida como boxeador. El campeón Pambele ha puesto en juego el título en diez ocasiones, el final del encuentro, del asalto, corregimos. Lentamente hacia su esquina, Wilfredo, asalto de este encuentro pactado a 15 por el campeonato mundial de los Junior Welters, Antonio Cervantes, el campeón, Wilfredo Benítez, el retador. Cervantes, pantalón negro, Wilfredo Benítez, pantalón blanco. Más actividad ahora de parte de Wilfredo Benítez. Cervantes se ha mantenido desde los comienzos del combate. Era una pelea cautelosa, peleando la riposta. Benítez ha sido el hombre más activo en el combate. Benítez moviéndose muy bien hasta el momento. Exhibiendo su gran boxeo, Wilfredo Benítez. Muy hábil el chico. No ha habido golpes de mayor efecto en lo que va transcurrido de combate. Estamos en el segundo asalto. Benítez con pantalón blanco, el retador, el campeón con trusa negra. Benítez tratando de penetrar la guardia del campeón. Lo invita al combate el juvenil Benítez. Muy conocedor de la técnica Wilfredo Benítez. Hasta el momento llevando la mejor parte el puertorriqueño. Sigue Pambele en riposta. Benítez haciendo uso de su hábil jab. Camina muy bien su mano izquierda Wilfredo Benítez. Pambele saca su izquierda en forma de gancho. Mientras Benítez mantiene su jab para mantener a su oponente a distancia en todo momento. dos minutos se han consumido este segundo asalto. El hombre agresivo es Wilfredo Benítez. Pambele sigue en la riposta. Pambele tratando de colocar su gancho. Wilfredo Benítez dominando muy bien con su izquierda. Buen boxeo está exhibiendo el chico. Wilfredo Benítez de Puerto Rico el retador. Keith Pambele el campeón. El campanazo finaliza el segundo asalto. Wilfredo Benítez posteriormente Pambele se enfrenta a Pepe Minfrazer en su tercera defensa. Luego expone su título frente a Carlos Jiménez. Luego frente a Lion Furiyama. Luego frente a Víctor Ortiz. La defiende posteriormente frente a Chang King Lee. Kamichi Kadota es el otro que se enfrenta a Pambele por el título y el último puertorriqueño Esteban de Jesús y posteriormente frente a Héctor Thompson. Es su ondécima defensa. de Pambele. Hubo una pequeña confusión con la campana. Ahora más actividad en el tercer asalto. Más actividad Pambele viene al ataque. Hasta el momento nos parece que Wilfredo Benítez está delante en puntos. Pambele viene al ataque. Un poco de grasa sobre la boca de Pambele. Labio superior izquierdo. Benítez trabajando muy bien con su jab. Indiscutiblemente la técnica de Wilfredo Benítez. Un poco más depurada que la del campeón. Ahí se agarran Inter. Viene el oficial. Se separan. Ambele ha decidido a penetrar la guardia del Boricua exhibiendo muy buena defensa el retador mientras el campeón dependiendo de su potente pegada domina muy bien Benítez con su jab. Entrando bien el jab de Benítez al rostro del campeón. El oficial les indica que cuando él diga que se separen no se tiren. Era bastante limpia hasta este momento. Se agarran y bailan y el oficial los separa. Ahora Pambelé un poco más activo. Pero Benítez utilizando muy bien su jab de izquierda. Combina muy bien el Boricua. No hay lugar a dudas que el chico tiene muy buena técnica. Chico and the man Wilfredo Benítez el chico. Kit Pambelé es the man el hombre experimentado 31 años 10 defensas del título que ostenta. Wilfredo Benítez 17 años 25 combates todos victoriosos. 21 por la vía rápida. De Puerto Rico Wilfredo Benítez de Colombia el campeón Antonio Cervantes Kit Pambelé. Wilfredo Benítez con el pómulo izquierdo un poco rojizo. Pambelé conectando a Wilfredo Benítez concentrando en el ojo izquierdo de Wilfredo Benítez el campeón Pambelé. Con el campanazo y finaliza el tercer asalto. Amigos indiscutiblemente la técnica de Wilfredo Benítez más depurada que la técnica del campeón Kit Pambelé. Pambelé es un hombre muy consciente está en su esquina como ustedes pueden ver muy calmado consciente de la responsabilidad que tiene. Ha puesto en juego su título frente a un joven ambicioso de 17 años. Benítez por su parte está haciendo una pelea muy inteligente sabe que él tiene que llegar hacia el campeón sabe que el campeonato hay que irlo a buscar y el chico está decidido a eso. Hasta el momento en nuestras boletas Wilfredo Benítez con una ligera ventaja sobre el campeón Kit Pambelé. La chicharra presagiando el tercer asalto. Los muchachos se preparan Pambelé sentados ambos salen al centro. Cuarto asalto compromiso a 15 campeonato mundial Junior Werther. Campeón Antonio Cervantes en trusa negra el retador Wilfredo Benítez. Un poco más activo ahora Pambelé. Sabe que tiene que poner presión sobre el chico. Benítez como les he dicho antes tiene una técnica muy depurada ven ustedes de bonita combinación a los planos bajos y luego con el yapa al rostro. Ahora es Pambelé el que busca a Wilfredo. Wilfredo moviéndose hacia atrás. Se agarran se separan pero es bastante limpia hasta este momento. Son dos boxeadores técnicos muy bien. desde San Juan Puerto Rico en vivo vía satélite llegándoles a ustedes la pelea por el campeonato mundial de los Junior Wolters entre el campeón Antonio Cervantes Kip Pambelé y el retador el puertorriqueño Wilfredo Benítez pantalón blanco Wilfredo Benítez pantalón negro el campeón Pambelé ahora poniendo un poco más de presión tratando de sacar de paso al boricua el boricua es el que está en riposta ahora en este asalto se sigue inflamando el ojo izquierdo de Wilfredo Benítez el campeón concentrando todo su ataque en el ojo izquierdo del puertorriqueño tirando un gancho a la derecha muy bueno Pambelé pero conectó Benítez un poco abierta la defensa de Benítez para su ojo izquierdo muy buen movimiento de torso tiene Wilfredo Benítez el compromiso es a 15 asaltos y estamos en el cuarto ambos peleadores saben a lo largo del combate poniendo más potencia en sus golpes ahora el campeón mientras que Benítez se mantiene alejado de la pegada del campeón ahora es Pambelé el que está buscando al boricua mientras el boricua le trabaja muy bien a la riposta tiene muy bonito ya ustedes pueden ver ambos peleadores tienen igualdad de alcance 29 pulgadas ambos en la estatura también están igualados vamos a estar con el campeón con el campeón y se reanudan las hostilidades el campanazo algo está consciente que tiene que mantenerse a distancia de Kit Pambelé pero no por eso ha rehuido el combate con el campeón la chicharra nos avisa que estamos próximos al quinto asalto y el campanazo Pambelé el campeón con pantalón negro Wilfredo Benítez el retador con pantalón blanco con motivos azules golpe de Pambelé cuando Wilfredo Benítez bajó su cabeza trabajando Pambelé para emplear su gancho de derecha gancho potentísimo que tiene el campeón que ha producido 35 victorias por la vía rápida el gancho de derecha de Pambelé ahora es Pambelé el que se ha amonestado por pegar en el clinch ahora Pambelé tratando de emplear su resta usando más repetidamente el campeón su derecha hacia el ojo izquierdo de Benítez están llegando los golpes del campeón ahora en este asalto Benítez no rehuye el combate el retador valiente el joven puertorriqueño conluce un poco rapado el pómulo izquierdo de Wilfredo Benítez está el campeón tratando de emplear su gancho ahí lo repite tirando con potencia el campeón confía totalmente el campeón en su pegada Pambelé es el hombre ahora agresor mientras que Benítez está en la riposta la mano está a Pambelé por pegar cuando el árbitro le llama que se separen sigue Pambelé sigue Pambelé tratando de emplear su gancho de derecha dos minutos dos minutos con cineros este asalto pegó muy bien el boricua se agarró el campeón está llegando muy bien el fruto el hombre que lleva el ritmo de la pelea en las postrinerías del asalto es Wilfredo Benítez el campanazo finaliza el asalto completamente confiado en su potencia no se sentó Pambelé en este descanso se mantuvo de pie la chiquiarra presadiando el comienzo del asalto número seis Pambelé ahora con su guardia bastante cerrada ripostando Pambelé tancho de izquierda y derecha mientras que Benítez sigue moviéndose como anteriormente Pambelé hacia el frente ahora tratando de imponer su pelea Benítez haciendo alardes de su juego de piernas el muchacho indiscutiblemente tiene dominio de la técnica joven domina muy bien el arte del boxeo por su parte Pambelé muy quieto muy concentrado tratando de emplear su pegada es la lucha de la pegada contra la técnica la experiencia contra la juventud y la abnegación el arrojo contra la calma y la paciencia de chico and the man Wilfredo Benítez el chico Antonio Cervantes es el hombre la experiencia 31 años Wilfredo Benítez 17 años 81 peleas contra 25 el campeón ha subido al entarimado en 81 ocasión Wilfredo Benítez en 25 cuando pese a su corta experiencia Wilfredo Benítez tiene un buen dominio del arte del buen boxeo tuvo una exitosa carrera como aficionado haciendo unas doscientas y pico de peleas en el aficionismo comenzó su carrera en el boxeo a los 12 años ya a los 15 años estaba representando a Puerto Rico en un campeonato centroamericano y del caribe de boxeo celebrado en la república de Costa Rica desde San Juan Puerto Rico el campeonato mundial de los Junior Walters el campeón Kit Pambele el retador Wilfredo Benítez cruza blanca el retador cruza negra el campeón Kit Pambele pelea bastante nivelada hasta el momento el campanazo y finaliza el sexto asalto el campeonato mundial luce bastante fresco la chicharra nos anunció que ya pronto va a sonar el campanazo para el séptimo asalto y aquí lo tenemos y viene la acción en el asalto séptimo campeonato mundial Junior Walters Antonio Cervantes Kit Pambele el campeón cruza negra Wilfredo Benítez el retador de Puerto Rico en cruza blanca Pambele ha mantenido el mismo ritmo de pelea hasta el momento costando de emplear su gancho de derecha como pueden ver ustedes gancho demoledor por su parte Wilfredo Benítez se mantiene a distancia utilizando su mejor técnica tratando de acumular puntos frente al campeón un boxeo muy depurado sigue Wilfredo Benítez el retador se hicieron innumerables conjeturas antes de la pelea que era mucho para Wilfredo Benítez que no podía enfrentarse al campeón y aquí tenemos al chico dando una gran demostración a mitad de camino séptimo asalto de un compromiso a 15 tratando de estar la pelea adentro para emplear su gancho de derecha potente gancho el retador por su parte tratando de mantener a distancia al campeón donde mejor domina el retador a distancia peligroso peligroso el gancho de derecha de Keith Pambele es lo que ha producido la inflamación en el ojo izquierdo del retador pero no es nada grave hasta el momento poquito desesperado ahora Wilfredo Benítez poniendo más confianza el retador a distancia Wilfredo Benítez para evitar que entre el campeón peligroso Keith Pambele en la pelea adentro hoy peligroso el campeón en la pelea adentro Benítez consciente de eso se mantiene a distancia esta pelea bastante limpia obedeciendo todas las reglas los muchachos el oficial les pide que se separen sin tirarse y así lo hacen sigue Pambele buscando la pelea adentro tiene ventaja en la pelea adentro el campeón suena el campanazo y finaliza el séptimo asalto Benítez con la chicharra presagiando el campanazo también en la esquina de Wilfredo Benítez Nick Acosta quien es parte de la esquina del campeón puertorriqueño el Cholo Espada el campanazo estamos en el octavo asalto Wilfredo Benítez en pantalón blanco es el retador el campeón Antonio Cervantes Keith Pambele ahora Pambele aparentemente viene más decidido a poner presión sobre Wilfredo sabe que si no pone presión sobre el chico las cosas se le pone difícil buscando ahora Pambele la pelea adentro Benítez por su parte sigue tratando de mantener al campeón a distancia sigue bastante inflamado el ojo izquierdo del retador Wilfredo Benítez el gancho de Pambele le ha ocasionado ese daño es el gancho de derecha de Pambele peligrosísimo hasta el momento no se han producido golpes de mayor envergadura que puedan ocasionar daño aun cuando ambos peleadores han estado tirando por su parte Pambele es el hombre que ha estado tratando de pegar con más contundencia Benítez se ha mantenido marcando golpes a distancia tratando de conseguir apuntar sobre su más fuerte oponente eso 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 está muerto ya eso 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 va a llegar a dudas en la pelea afuera el hombre de la mitad de Benítez más activos ambos contendientes ahora en este octavo asalto Pambele poniendo presión ahora sobre su oponente mientras Benítez se mantiene con su mismo estilo de pelea a distancia tratando de capitalizar su técnica apuntando muy bien el Boricua no hay que menospreciar la pegada de Benítez sigue inflamándose el pómulo izquierdo de Wilfredo Benítez muy buena defensa tiene el Boricua el campanazo finalizando el octavo asalto del encuentro Gregory Benítez se está dentro del cuadrilátero se está quejando de que Kit Pambele tiene una grasa blanca en el rostro el oficial llama a Tabasquito Sanz que le quite la grasa es una grasa blanca mucha grasa que ya le limpian un poco con una toalla se queja Ramiro Machado de que el apoderado de Benítez entró al cuadrilátero más activa la pelea ahora viene Pambele buscando el knockout tiene instrucciones de aligerar la pelea nos da la impresión de que la pelea está bastante nivelada y para nosotros una ligera ventaja para el Boricua acumulado más puntos el puertorriqueño Pambele poniendo presión toda la presión posible sobre el Boricua Pambele ahora tirando con más concentración poniéndole más potencia a sus golpes el chico no rehúye la pelea está iniciando Pambele ahora quiere establecer su patrón de combate Alfredo en la riposta en este asalto se mantiene a distancia del campeón aleja hábilmente con su jab Alfredo Benítez Alfredo Benítez a distancia y se traba para evitar que el campeón emplee su pegada a corta distancia peligrosísimo Pambele en la pelea adentro muy peligroso tiene una pequeña cortadura Wilfredo Benítez sobre el pómulo en el pómulo del ojo derecho le entró el gancho de derecha de Pambele a Wilfredo Benítez hay lugar a dudas que Wilfredo Benítez domina muy bien la técnica del boxeo está frente a un hombre muy experimentado un hombre que conoce mucho Antonio Cervantes Pambele esto engrandece al chico es una demostración muy gallarda del retador por su parte sigue Pambele muy calmado tratando de poner presión Pambele sobre su más joven rival suena el campanazo finalizando el noveno asalto vamos al décimo asalto desde San Juan Puerto Rico en vivo vía satélite y a todo color llevándoles a ustedes la pelea por el campeonato mundial entre el campeón Antonio Cervantes Esquipan Belén Cruza Negra y el retador de Puerto Rico Wilfredo Benítez esta transmisión le está llegando a ustedes como una producción de ARTV y con los servicios técnicos de TV Media de Puerto Rico hasta los Estados Unidos a Magna Verde a Venezuela a Benevisión a Colombia a Inravisión a Perú a Televisentro y a la República Dominicana a Raintel y en República Dominicana tenemos el sistema de circuito cerrado en Puerto Rico tenemos en Ponce el Coliseo Pachín Vicens de Ponce y en Arecibo la cancha municipal de Arecibo más acción en este décimo asalto ya estamos en el último tercio del combate Wilfredo Benítez desafiando los pronósticos de la cátedra el juvenil Wilfredo Benítez dando una gran demostración frente al campeón Antonio Cervantes una preparación inmejorable ha presentado Wilfredo Benítez mientras que Antonio Cervantes ha presentado su acostumbrada preparación es un campeón muy serio muy responsable y muy consciente de lo que representa el campeonato mundial es el sexto puertorriqueño que se enfrenta a Antonio Cervantes el quinto corregimos Cervantes le brindó la oportunidad a Josué Márquez de Puerto Rico le brindó la oportunidad a Rey Mercado a Víctor Ortiz a Esteban de Jesús y ahora le brinda la oportunidad a Wilfredo Benítez el quinto boricua que sale en busca de la corona de los junios ligeros frente al colombiano Antonio Cervantes Kit Pambele precisamente fue Antonio Cervantes Kit Pambele quien inaugurara frente al puertorriqueño Josué Márquez el moderno Coliseo Roberto Clemente aquí en la ciudad de San Juan de Puerto Rico en esa ocasión derrotó por decisión Alboricua Josué Márquez Estadio a capacidad aquí en San Juan de Puerto Rico repleto el Estadio Municipal Irán Bison de fanáticos que han venido a presenciar el reto del chico de Carolina Wilfredo Benítez frente al hombre de Colombia el campeón Antonio Cervantes Kit Pambele el campanazo y finaliza así el décimo asalto la chicharra que nos indica que ya muy pronto estaremos llevándoles a ustedes el ondécimo asalto el campanazo y estamos en la escena del ondécimo asalto Kit Pambele es el campeón con pantalón negro viene más agresivo ahora Pambele Benítez sigue manteniéndose a distancia evitando que lo acorrale el campeón para mucho más activo Pambele a sabiendas Pambele que tiene que emplear su pegada contra el boricua por decisión sería muy difícil para el campeón indiscutiblemente Benítez ha acumulado mayor número de golpes que el campeón muy hábil el boricua siendo una pelea muy inteligente Wilfredo Benítez evita en todo lo que vale que Pambele penetre su guardia aun cuando ambos peleadores son de la misma estatura y el mismo alcance Wilfredo Benítez domina mejor la pelea a distancia ahí paró muy bien a Pambele Pambele es peligrosísimo a corta distancia combina muy bien Pambele el 1-2 cancho de izquierda y derecha cuando entra era muy interesante capitalizando ambos peleadores de lo que son capaces Benítez a distancia Pambele adentro en la pelea adentro la ventaja para Pambele la pelea a distancia la ventaja para Benítez no rehúye el combate el borico tampoco el campeón sigue Pambele tratando de penetrar la guardia de Wilfredo Benítez Pambele lo vemos un poco más fresco que Wilfredo Benítez aun cuando el borico está en buenas condiciones un poco más lento Wilfredo Benítez en estos décimos saltos un poco más lento Wilfredo pero indiscutiblemente domina muy bien Wilfredo Benítez el jab a distancia Pambele tratando de acorralarlo en la esquina muy bien pero muy bien al campeón pero muy bien al rojo el campeón Benítez está en malas condiciones el campeón Benítez pegando muy bien al campeón sigue Benítez pegando y pasa muy bien con Belé cambiando golpes bonito al retador de Puerto Rico Wilfredo Benítez amigos una pelea maravillosa ambos peleadores en magníficas condiciones pero muy bien el borico en la esquina Pambele trató de acorralar al boricua y no pudo el boricua rico toma maravillosamente bien en la esquina bueno el campanazo extraordinario décimo asalto extraordinaria demostración de Wilfredo Benítez en las postrimerías del asalto vamos al duodécimo asalto del encuentro 15 asaltos campeonato mundial Junior World llegándoles a ustedes en vivo vía satélite desde la ciudad de San Juan Puerto Rico Pambele viene ahora a aplicar presión a Wilfredo Benítez nos da la impresión de que Wilfredo Benítez tiene una ligera ventaja sobre el campeón indiscutiblemente es el hombre que ha pegado más durante el combate poseando el campeón vuelve Pambele a tratar de acorralar a su retador extraordinaria pelea un poco desconcertado Pambele con la habilidad del puertorriqueño ya lo invita a pelear Wilfredo a Pambele ya escucharon ustedes las palabras de Wilfredo Benítez antes de la pelea muy confiado al encuentro no ha rehuido el combate nunca frente al campeón yo creo que gana yo creo que gana vamos 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 Pambele sigue tratando de poner presión parece un poquito más lento ahora Pambele en este asalto aun cuando exhibe una gran condición una gran preparación física Pambele Wilfredo Benítez una gran preparación física también 17 años y está en el umbral del campeonato mundial Wilfredo Benítez no hay lugar a dudas que el jab de Wilfredo Benítez ha sido el némesis del campeón Antonio Cervantes combina muy bien Wilfredo y ha confundido a Cervantes estamos en el duodécimo asalto de una pelea por el campeonato mundial Junior World Antonio Cervantes en pantalón negro es el campeón Wilfredo Benítez es el retador de San Juan Puerto Rico Pambele de Colombia suena el campanazo finalizando el duodécimo asalto el duodécimo asalto con la chicharra el campanazo ahí tenemos a Benítez saliendo de su esquina décimo tercer asalto de un compromiso a 15 por el campeonato mundial Junior World Cervantes Cervantes es el campeón con pantalón negro Benítez es el retador viene Cervantes a poner presión tiene que poner presión el campeón no hay lugar a dudas que Benítez no ha rehuido el encuentro indiscutiblemente Cervantes lleva la ventaja en la pelea adentro en la pelea adentro el campeón con ventaja pero el jab de Wilfredo Benítez ha sido el némesis del campeón peligroso el campeón en todo momento Bambel es un hombre que pega fuerte Benítez tiene que estar muy consciente de esa situación porque en cualquier momento el campeón con su poderosa pegada podría producirle un problema al boricua muy efectivo el jab de Benítez que lo repite en un doble jab un poquito cansado de Wilfredo Benítez en este décimo tercer asalto más lento el combate tornándose un poco lento como es natural van doce asaltos y estamos en el tercero en los cuales ha habido bastante actividad Benítez se ha tenido que mover mucho más ha estado peleando a distancia mientras que Pambelé ha estado un poco más quieto es el pegador van el campanazo finalizando el décimo tercer asalto parte de Wilfredo para mantener a Pambelé a distancia y Wilfredo Benítez y Pambelé tratando de que Wilfredo penetre hasta el momento Wilfredo Benítez ha conectado una mayoría de golpes lo cual nos parece que debe brindar una ligera ventaja en puntos vamos al décimo cuarto asalto vamos a las postrimerías del combate Pambelé sale decidido en todos los asaltos pero el jab de Wilfredo Benítez lo desconcerta no le permite emplear su pegada dispuesta muy bien el puertorriqueño como ustedes pueden ver ahora viene Pambelé completamente decidido ha recibido instrucciones de su esquina y viene a pegar viene a pegar ahí Wilfredo Benítez en la esquina se agarra hábilmente el Boricua décimo cuarto asalto de una pelea pactada 15 por el campeonato mundial de los Junior Welters entre el campeón Antonio Cervantes Kip Pambelé de Colombia el retador Wilfredo Benítez de Puerto Rico se establece el patrón que anunciáramos anteriormente Pambelé tratando de la pelea adentro Wilfredo Benítez a distancia abriéndose un poco la pequeña cortadura que tiene Wilfredo Benítez en el pómulo derecho es una raspadura un poquito más inflamada ahora ha habido más acción en este asalto décimo cuarto Pambelé el campeón sabe que tiene que aplicar su pegada tiene que poner presión en el combate el retador le ha dado una magnífica demostración y podría producirse el cambio de corona en este encuentro han transcurrido dos minutos y medio escasamente 30 segundos faltan para terminar el decimo cuarto asalto sigue Pambelé tratando de poner presión Wilfredo Benítez reposta muy hábilmente y se agarra para evitar que Pambelé emplee su habilidad en la pelea adentro ahí se fueron al cambio a cambio Pambelé se recostó con todas las cuerdas con el campanazo finalizando el décimo cuarto asalto ha dado una gran demostración frente al campeón Antonio Cervantes de lo que es un buen campeón peleando muy calmado muy consciente están cayendo unas pequeñas goteritas de agua aquí en el estadio municipal Irán Bidón cuando suene el campanazo para el decimoquinto y último asalto del combate tres minutos más y tendremos la decisión oficial amigos acción completamente en este ha venido Pambelé completamente decidido en este último asalto del encuentro decidido completamente el campeón completamente decidido el campeón Wilfredo Benítez tratando de mantenerse a distancia para evitar la pegada del campeón el puertorriqueño sabe que su ventaja está en la pelea a distancia capitaliza muy bien la pelea a distancia Wilfredo pero no rehuye el combate están cambiando golpes violentamente ambos peleadores es una demostración gallardísima de este joven peleador solamente 17 años y se ha enfrentado como todo un campeón al campeón Antonio Cervantes no hay lugar a dudas que esta pelea le gana a Wilfredo Benítez un sitial en el boxeo del imperio nacional arreciando un poco la lluvia aquí en el estadio de Irán Biza de San Juan Puerto Rico es el puertorriqueño Wilfredo Benítez optando por la corona frente al campeón Antonio Cervantes Kipan Belé sigue la acción en este último asalto decimoquinto y último asalto en una pelea por el campeonato mundial del Junior West el campeón Antonio Cervantes el retador de Puerto Rico Wilfredo Benítez emociones a granel aquí en el último asalto no hay lugar a dudas que el boricuio ha dado una gran demostración frente al campeón mundial Antonio Cervantes es una demostración digna de incómodo una pelea maravillosa nos han brindado Antonio Cervantes y Kipan Belé un poquito cansado Kipan Belé ahora sigue cambiando golpes violentamente Wilfredo Wilfredo se la agresión y suena la campana finalizando así amigos la pelea por el campeonato mundial de los Junior Westers amigos indiscutiblemente Wilfredo Benítez le ha dado a la ficción puertorriqueña le ha dado a la ficción puertorriqueña una gran demostración de boxeo amigos no hay lugar a dudas que Wilfredo Benítez que Wilfredo Benítez ha dado una gran demostración de lo que es el boxeo el campeón Antonio Cervantes se mantuvo en todo momento a distancia Antonio Cervantes pero no hay lugar a dudas que Wilfredo Benítez este joven gladiador puertorriqueño ocurrió una gran demostración por su parte hay que entender que la habilidad boxística de Wilfredo Benítez le complicó el plan de trabajo que traía Antonio Cervantes Kit Pambele amigos fue una pelea repleta de emociones donde el campeón trató de buscar la pelea adentro el campeón trató de buscar la pelea adentro Wilfredo Benítez se mantuvo tratando de mantener a raya al campeón lo cual entendemos el boricua consiguió todo es cuestión de la puntuación a base de lo que puedan haber hecho los oficiales vamos a esperar la decisión oficial de los jueces ya viene la decisión vamos fidel bueno amigo ya creo que estamos a punto de la decisión oficial amigo vamos a la decisión oficial la decisión oficial dividida el juez Ramírez vota 142 147 Wilfredo Benítez el juez Jesús Celiz vota 147 145 Kit Pambele el juez el referí Herrera vota 144 148 señoras y señores Puerto Rico tiene un nuevo campeón Wilfredo Benítez amigos escucharon ustedes la decisión oficial Wilfredo Benítez se corona campeón mundial del Junior Weather así así amigos echando por el suelo todos los pronósticos de la cátedra boxística mundial no hay lugar a dudas que Wilfredo Benítez presentó una técnica depuradísima una defensa insuperable lo cual le corona campeón mundial de los Junior Welters se hizo claro el lema de nuestra transmisión Chico Andeman el chico con su abnegación su dedicación su arrojo logró imponerse al campeón mundial Antonio Cervantes Kit Pambele como le habíamos dicho durante toda nuestra transmisión Wilfredo Benítez estuvo acumulando puntos hábilmente muy consciente durante todo el transcurso del encuentro y así le da Wilfredo Benítez a Puerto Rico su tercer campeonato mundial Puerto Rico hoy día cuenta con tres campeones mundiales el acabado de coronar Wilfredo Benítez y el campeón mundial de los Junior Ligeros Alfredo Escalera así como el campeón mundial del campeón mundial como el campeón mundial del peso Welter el Cholo Escalera amigos vamos a ver si podemos llevar a ustedes unas impresiones del campeón mundial una simple Wilfredo por favor una capa de la televisión Wilfredo unas impresiones para el campeón con el permiso amigos que estamos llevándolo aquí estamos transmitiendo para Colombia Venezuela Estados Unidos Perú así las primeras palabras del campeón mundial bueno yo me siento más feliz desde que nací porque yo me he dedicado bien al boxeo ya ustedes ven que primero hay que pelear aficionados no como hizo Pam Belé que empezó como profesional pero esta victoria se la dedico a Puerto Rico se la dedico a Colombia a todos los países y estados que vieron esta gran pelea y a mi madre y en especial a mi padre que fue el que se apuró por mí muchas gracias Wilfredito amigos escucharon ustedes las primeras palabras del campeón mundial de los general Welter Wilfredo Benítez gracias